Eres feliz por mi vida Tienes que tomar a la mentira Reconozco que necesitas No te pasas en el historial Si quieres descargar a tus cambios Descargar a tus pies A tus manos, a tus pies En el carajo, en el cielo En el carajo, en el cielo Si hay que decirlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!